muy buenos días anhelamos que tengan un excelente mañana una excelente tarde y sobre todo que se encuentren muy bien todos ustedes este vídeo es exclusivo para todos nuestros clientes que han venido con un proceso de mantenimiento cada ocho días y correspondiente cada 15 días su baño entonces para satisfacer algunas necesidades y aclarar algunas dudas de nuestros clientes de por qué somos tan estrictos con este proceso es para aclarar este este vídeo y esta pequeña temática es que sucede más que el pelo tienes un ciclo si un ciclo de crecimiento que le llamamos anágena un ciclo donde ya el pelo se ha formado como su totalidad ha hecho ya su ciclo que se llama talógena y la catágena es que es donde ya el pelo muere prácticamente y en ese proceso pues viene entre el folículo generando otro pelo que va a reemplazar a ese a ese pelo primario porque el pelo no solamente hablamos de un tipo de pelo si no tenemos sus pelos que se varían 35 más o menos ya es que pasa aquí entre la piel se la piden vamos a mostrar este pequeño imagen que acaba de realizar tenemos el folículo que son de crece el pelo nuestro pelo primario y nuestros pelos secundarios que son esas motos que no sé que por lo general lo que hace entre sus propiedades porque tienen muchas funciones pero entre una de esas también es que cuando pierden ya su ciclo lo que hace es formarse nudos si es lo que nosotros tratamos de hacer es evitar que se generen nudos por eso el mantenimiento debe ser muy riguroso primero porque es que el perro sufre sí y sufre quien sufre sufre la piel porque la piel tiene unas características importantes primero una función metabólica y segundo es termo regular ayuda a termo regular el perro porque el perro en estas glándulas tienen glándulas sudoríparas como nosotros los humanos que podemos sudar ellos termo regulan pero termo regulan a partir de la piel y el pelo entonces qué pasa si no deslanamos y permitimos que se nos hagan nudos pues los perros ellos se termen regulan con el aire y con el sol entonces qué pasa cuando entra el aire pues va a haber una pared ahí y no va a poder refrescarse ese es esa parte otra porción de piel el cual le va a generar zona de hermetitis porque aparte de que no se refrigera va a haber un caso de calentamiento porque los rayos de sol entra y se acumula es cuando se sale al sol se toca el cabello y se gusta recalzada está súper cremente caliente si no hay una refrigeración a eso le pasan los perros ahora la piel también es muy sensitiva si es una función de protección por eso tampoco podemos rasurar y por eso no hacemos rasurados nosotros de pero porque esa piel ha quedado automáticamente sin protección ahora para lo siguiente aparte de eso personas se pueden decir ven por eso yo te estoy llevando todos los ocho días en los 15 días pero yo veo que el perro no tiene un gran cambio si primero sobre todo los perros como los chitzu como los yorki como los maltes estos perros tienen un ciclo de vida diferente los perros muertos de perro corto más o menos de 30 a 45 días otros van cada seis meses otros mudan cada cinco años pero no es que sea riguroso porque esto depende del medio ambiente del animalito y qué pasa en estos perros que estamos hablando que más o menos cada cinco años como los de pelo largo estos pelos cuando no lo hacemos un buen mantenimiento cuando no lo hemos peinado hemos generado hemos realizado que el perro se deshidrate igual que el de nosotros es que es decir acá que las cutícula es como una escama se hace un orificio y dentro del pelo que es algo vivo porque en tríos hay agua se va a generar un orificio entre ese orificio va a salir y se va a evaporar qué quiere decir eso que donde esté el orificio hacia la parte superior el pero el pelo se está muriendo entonces qué hacemos nosotros lo que lo hacemos con los mantenimientos con los baños es colocar capas protectoras al pelo entre otras cosas para cerrar este orificio colocar otra capa protectora para que no se generen más orificios y no el pelo que está hacia arriba ya se está muriendo y entonces por eso no tienen las mismas propiedades que hacen las partes cercanas a la piel eso es lo que tratamos de evitar nosotros que esto se sube sucede anexo a ello lo que tenemos que hacer es que por medio del folículo apliquemos tratamientos especiales para ayudar a nuestro folículo alimentar y que saque mejor pero eso no lo podemos hacer solamente nosotros eso también lo tienen que hacer ustedes dándole una excelente alimentación porque ya está algo interno y nosotros los estilistas no podemos trabajar nada que no se está no podemos medicar prácticamente por decirlo así los médicos absolutamente nada pues no trabajamos nada interno todo lo trabajamos externo sí entonces si quieren ver un buen excelente cambio tenemos que ser rigurosos con el mantenimiento eso lo estamos ayudando nosotros si tenemos que darle una buena alimentación a tu mascota tenemos que darle un buen espacio lugar hogar en fin buen ambiente para que los procesos del ciclo del pelo y en la salud nos alteren los afeitos listo entonces por eso los invito a que por favor seamos muy juiciosos con la traída de los animales y con las fechas estipuladas para que a futuro podamos observar y ver una diferencia en parte de sus mascotas esto tampoco es algo que la noche a la mañana porque hay que respetar los ciclos de crecimiento del pelo perfecto entonces cualquier duda cualquier inquietud no dejen de escribirnos o visitarnos que tengan un excelente día y anhelo que este vídeo ha sido muy claro para todos ustedes bye un saludo